Ok, son las 7 de la noche. Ya se supone que todos los líderes puntuales estén aquí conectados. Les doy la más cordial bienvenida. Ok, vamos a... Que no lo puede dar así porque hay personas que quieren entrar. Vale, entonces abrimos participantes y tenemos aquí los participantes. Y de todas maneras, aquí abajo, mira, ya ves, sinceramente permitir habilitar sala bloquear reunión, no, activar todo, vale, ya está. Ya está activado. Listo. Aquí hay otra persona, ahí aquí. Vale. Eso, déjame la última manera. Otra persona. María Chelo Admitir. No sé por qué está entrando. Leo Pacheco también está aquí. Uy, Leo Pacheco se va a poner celoso porque vamos a contar cosas que no le hemos contado a él. Una broma, mi amor. Porque se está viendo cantor a mí, es cierto. Luego haremos una pequeña ronda de preguntas y respuestas, para que queráis preguntarme lo que queráis. Ay, sí. Con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar, mi amorcito. Y vamos, estamos pendientes de la gente. ¿Qué? ¿Te lo voy a dar a grabar? Sí, déjame. Ok, me avisan y yo los presento y empezamos a... Nos quedará a grabar, mi amor. Si no... No, o sea, no sé si estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Vale. Bueno, pues nos presentas y luego vamos nosotros. Claro que sí. Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos líderes de XN Monroe, de Colombia. Tenemos líderes de todas partes aquí. Estoy muy contenta. Gracias por estar aquí. Gracias por sacar a todos ustedes de su tiempo y enriquecerse con esta información de hoy. Que ya me dijeron que nos van a decir cosas que no han dicho en otras entrevistas. Así que vamos a disfrutar, vamos a aprender en modo alumno, como siempre nosotros hacemos. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestros doble... Doble corona? Doble diamante? No, yo soy doble diamante ejecutivo. Doble diamante ejecutivo. A Teo y a Noelia desde España, mi gente. ¡Estamos listos! Bienvenidos, Teo y Noelia. Le agradecemos mucho su participación en el día de hoy con nosotros. Como siempre saludamos, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches a todos. Estamos muy agradecidos con Brenda, con cada uno de ustedes, especialmente con Dios, por permitirnos en esta noche de acá de España, ya madrugada una de la mañana, y allá noche, siete de la noche, de estar compartiendo con ustedes. Es aquí donde se ve realmente quienes tienen esa hambre por aprender. Aquí se ve el liderazgo, porque sabemos que las formaciones son las que nos llevan a el éxito. Si nos formamos, si nos informamos, obviamente vamos a adquirir más conocimiento y vamos a tener mucha más fluidez para hablar. Así que los felicito, deseen un aplauso a ustedes mismos por haber sacado este día de Domingo de Familia. Este domingo es para estar con la familia, pero aquí están ustedes con modo aprendiz. Y eso está muy bien. Aunque no es mucho modo de aprendiz, vamos a contar hoy nuestro pequeño testimonio. Esperemos que les llegue al corazón, que sea de gran bendición para su vida, para su carrera de DXN. Así que... Bien, saludar a todos, agradecer obviamente a Brenda que nos dio esta oportunidad. A nosotros nos encanta informar, formar, enseñar, ayudar a todo el mundo, ¿no? Aunque no sean de nuestras redes, porque al final siempre vamos a aprender de todo el mundo. Y luego al final siempre podemos colaborar entre nosotros, ¿no? Yo sé que mañana si tengo un problema en la zona donde está Brenda, Brenda me va a echar una mano. Y como yo se la voy a echar a ella, ¿no? Y así sucesivamente podemos, estando unidos, poder ser más fuertes, ¿no? Y más en estos momentos en los cuales unos pueden trabajar y otros no. No importa el riesgo que tengas, no importa en qué situación te encuentres, no importa el tiempo que lleves. Lo importante es que estés conectado con personas que ya han demostrado por sus hechos y por sus resultados que están teniendo éxito. No importa el grado de éxito que alguien tenga. Nos puede enseñar un agente estrella muchas veces, pero igual ha llevado agente estrella en muy poco tiempo. Podemos aprender todos de todos. Bien, dicho esto, un poquito la historia nuestra... Yo antes de entrar en la historia estoy encantada con la familia Cantora Castillo y soy un águila azul que están, pero mejor dicho, con estos oídos súper atentos, están súper guapos, bien arreglados y así como, ¿qué es lo que nos van a contar? ¡Qué bien! Y me encanta que esté la familia Cantora como pareja allí. De verdad que trabajar en pareja es lo máximo porque son mejor dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo y si uno se cae, el otro lo vuelve a levantar. Así que lo felicite, estoy muy contenta. Y águila roja, ¡qué elegancia, por Dios! Águila cinco, ¡qué elegancia, por Dios! Está muy bien. Y ahí hay una en el coche que también está modo aprendiz, que está súper activa. Dolores, ¿no? Te felicito. Mira, está hasta en el coche. Ese es querer emprender. No importa dónde estemos. No importa la hora, no importa el lugar, no importa nada. Lo importante es que estemos siempre en modo aprendiz, de un modo enseñable. Así que, sí, no retrasando más la hora porque los españoles son súper puntuales, vamos a entrar en materia sobre nuestro testimonio. Nuestro testimonio es muy bonito porque, bueno, que siga el caballero aquí. A ver, imaginaos que yo he trabajado con varias empresas en multinivel. La verdad es que siempre me ha ido bien en todas, no sé por qué. Nunca me he considerado una persona excepcional y muchos menos líder, aunque así me denominan, ¿no? Yo pienso que al final uno tiene que ser terco. Y si tienes sueños, si tienes objetivos... Ella fue un sueño mío. Un sueño porque yo hace ocho años aproximadamente vi una foto suya en internet que ella estaba promocionando su centro de estética. Y me decía una chica muy linda, obviamente, preciosa. Y estaba con un amigo mío y me dijo, no te va a hacer caso. Si no le digo nada, seguro que no me hace caso. Y le escribí un mensaje diciéndole que yo no buscaba novia, que era mentira, sino que estaba buscando una colaboradora para expandir mis productos en su país. Que sí quería ganar dinero si pusiera en contacto conmigo y que podríamos trabajar juntos. Pero que, por favor, no quería saber nada de relaciones personales, solo empresariales. Y le he dicho, guau, qué interesante. Como a uno siempre le mantienen diciendo cositas y todo eso. Y él no me dijo nada. No me dijo, qué guapa que estás, ni nada. Le digo, guau, qué interesante. Esto es en serio. Y la forma de cómo me escribió, obviamente, me encantó. Muy profesional, muy serio, muy educado. Entonces, me pidió el número y de inmediato se lo mandé. Mi amigo no se lo podía creer. En tres minutos me mandó el número de teléfono y le llamé inmediato. Obviamente. Y lo primero, obviamente, es conquistar su corazón. Que lo primero tiene que ser su amigo. Que ella sienta confianza. Porque, al final, los negocios también son cuestión de confianza. Si las personas confían en ti, te convertirás en líder. Tendrás seguidores. Irás creciendo, ¿no? Y ayudándoles a ellos. Entonces, yo fui luego a Colombia al año, aproximadamente. Fuimos amigos. Mientras tanto, yo cuando la vi por primera vez, no daba crédito. Lo bonita. Lo impresionante que era. Lo primero que hice fue afiliarla a la XN, porque justo me acababa de afiliar yo. Antes de conquistarla, tengo que afiliarla, porque si algún día hace el negocio, ya no la puedo afiliar. Porque sería mi esposa si me case con ella. Entonces, por eso también es afiliada mía. Fue primero la afilié. No me hizo muchísimo caso durante cuatro años, hasta que vino a España. A los tres años de conocernos, bueno, en esta diapositiva veis que ella está a la derecha, yo estoy a la izquierda. Siempre he sido una persona muy optimista, muy tirando hacia adelante. He sido emprendedor toda la vida. He hecho todo tipo de negocios. Desde trabajar en andamios, pintando fachadas, a trabajar haciendo suelos, a tener un negocio de hostelería, una cafetería, a vender carros. Yo he hecho de todo en la vida, realmente, ¿no? Y a veces me ha ido bien, y a veces me ha ido mal. Nadie es bueno en todo, ¿no? Pero bueno, en la siguiente diapositiva vais a ver. Bueno, mientras tanto yo les voy contando que él empezó a ir casi todos los meses. Y yo, no me gusta, no me gustaba. Era bajito, era caldo. O sea, no, nada que ver con lo que era. O sea, aquí cuenta, me viene y me dice, mira, gordito, bajito y calvito. Todo lo contrario de lo que a mí me gusta. Tenía razón, gordito, bajito y calvito. Pero, terco, como una mula. Fui durante un año diez veces a Colombia. Yo entonces trabajaba con una empresa de Los Ángeles y que aquí iba a Estados Unidos, hacía escala en Cali, Colombia. Ella siempre me echaba a un hotel, nunca me dejó dormir en su habitación. Porque me dijo que era ni en su habitación ni en su casa. Me dijo que ella era cristiana y que como era cristiana, que si queríamos ser más que amigos, tenía que esperar. Estuve tres años esperando sin tocar pecho y sin beso. Tres años. Yo al final llegué a pensar que no iba a conseguirlo, pero bueno, aquí está, ¿verdad? Así es. Y entonces yo no me quería venir para acá. Sin embargo, todas mis amigas y todo me dijeron que me viniera y conociera a la familia. Vine y conocí a la familia y todo. Y él, en los primeros meses que me conocí, ya me había regalado un anillo de compromiso. Yo me quería casar, yo no me quiero casar. Y, en fin, la gente y todo, aconsejándome y todo, he venido y he conocido esto tan maravilloso. Me ha llevado a París, a varios sitios y todo, obviamente, con el respeto. Y le he echado un anillo de compromiso diciéndole que sí en la ensalada. Y pensó que el anillo le había caído a la chica de la cocina. A la camarera. O sea, me va a ocurrir a ver que él va y me mete un anillo. Y estábamos con mis hijos, además, en París, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, claro, es curioso porque yo, gracias al multinivel, pude ir un año diez veces a Colombia y a Estados Unidos. Pero esa empresa me la cerraron y me arruiné totalmente. Y ya justo el día que nos casamos, me quedaba en el Banco de Estados Unidos, que tenía una cuenta en Bank of America, la plata para traerla a España. No tenía más plata. Me cerraron la empresa. Pero como llevaba ya un año haciendo de XN, en el transcurso de esos tres años que estuvimos conociéndonos, había crecido, pues no sé si tenía 600 personas. Y se te estaban llegando como 700. Y me estaban llegando como 700 dólares, que es bien poco. Aquí con 700 dólares no te llegan ni para pagar alquiler de una vivienda, ¿no? Y lo tremendo es que, bueno, nos casamos súper y todo. Y él, ya le habían encerrado esa empresa. Y obviamente le llegaban como 700 euros. Pero a él le tocaba darle 750 a sus hijos. Entonces, imagínense usted, ¿cómo nos vamos a mantener recién casados en una de miel? ¿Cómo? Para mí era súper bien, porque normalmente tienen el pensar que las latinas somos resbalosas o somos interesadas, estamos con ellos por interés, pero no. Para mí fue súper beneficioso, porque los dos podíamos crecer juntos. Y es decir que empezamos huevo en la mañana, huevo mediodía, huevo por la tarde, pero huevo, huevo, huevo de gallina, ¿no? Está de malpestado usted. No había otra cosa más que huevo. No había otra cosa más que huevo. Y yo un día ya estaba cansada de tanta huevera. Y yo le dije, pero yo en Cali, en Colombia, tenía mi estética, tenía mi, trabajaba como docente en dos institutos diferentes. Entonces, yo estaba súper bien. Y venir a España, donde la gente dice España, ¡guau! Ahí está el dinero. Y venir a comer huevo por la mañana, huevo por la tarde, huevo a mediodía. Huevo en todo tiempo, huevo con sal y huevo sin sal. ¡Imagínense de ustedes! ¡Fue tremendo! De huevo y huevo estaba yo. Eso es importante. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Fijaros, una mujer... Claro, yo he tenido un matrimonio. Después de un primer matrimonio, me compré todos los libros cristianos que había en su iglesia de cómo ser un marido bueno, cómo ser un marido cristiano, cómo tratar a la mujer. Y es cuando empecé a descubrir realmente que lo más importante era el respeto. Porque ella me había demostrado su respeto hacia mí. Ya no tenía dinero, no tenía plata, pero no importaba, seguía conmigo. Y ahí es cuando empezamos a luchar juntos y a trabajar. Perdóname, Leo Pacheco, que nunca te conté nada de esto. Pero bueno, fuimos por otros temas de esta conversación. Y entonces empezamos a crecer muy rápido en DXN. Y no sé si llega Diamante... Bueno, ¿ya era Diamante cuando le conocí a ella? No, no, pero estaba recién escrito cuando te conociste. Cuando yo me vine aquí, ya era Diamante. Ah, sí, cuando me viniste, entonces ya era Diamante. Y es cuando empecé a crecer muchísimo. Y ella me ayudó también al principio muy poco, pero luego empezó a trabajar más o menos con este... Bueno, yo empezaba poco porque... O sea, con este caballero, con tanta sabiduría, le encantaba leer. Y una esteticista, ¿qué estaba pintando yo ahí? O sea, yo me sentía supremamente desubicada. No era lo mío. Sin embargo, bueno, de tanta la gente hablar, de cine, que tenía dones, que tenía talentos y todo. Obviamente, me puse el año pasado o antepasado. Ahora sí, a estudiar, a leer, a informarme un poco más de la compañía y todo. Sin embargo, sin saber mucho, a veces hacía... Yo creo que ustedes han visto vídeos con él, pero él a veces me cogía así, tú puedes, tú puedes. Y entonces, de estarme tirando al charco, claro. Yo nunca pensé de estar trabajando en multinivel y ahora estoy enamorada y apasionada. Porque es súper justo, por el plan que tiene, por los maravillosos viajes, porque cada viaje que nosotros hacemos es una luna de miel. Bueno, luego les estaremos contando. Entonces, como ven en la diapositiva, a mí me encanta estar con los niños, disfrutar con los niños. Y yo en Colombia, y obviamente aquí también, en la iglesia donde me congrego, siempre estoy con los niños. Ahí ven que era esteticista, tenía muchos clientes, tenía presentadoras de televisión, ahí está Pacheco como madre Lara. La familia de madre Lara también la atendía a todo y atendía a muchas personas ejecutivas. Bueno, en fin, mis clientes eran un poco exclusivos. Y me tocaba trabajar de seis a doce a una de la mañana. O sea, era un sin vivir. Tenía mi buen dinero porque me tocaba trabajar en dos academias de cosmética. Me tocaba trabajar en mi propio salón de estética. Y no podía, obviamente, parar. Tenía un sin parar. Pero estaba esclava. Estaba esclava de mi trabajo. No tenía esa libertad como tenemos la libertad en un MLM, como de XN. Aquí tenemos una libertad que manejamos nuestro tiempo excelente. Sí, claro, si tenemos libertad que incluso donde nosotros vivimos, bueno, vosotros lo conocéis como condominio, ¿no? Aquí realmente hay como ocho viviendas del mismo edificio. Y piensan... Solemos hacer muchas reuniones en casa. Vienen bastantes mujeres. Una verdad, con el COVID no. Han llegado a pensar que tenemos una casa de prostitutas porque no entienden a qué nos dedicamos. Es cierto. Incluso hemos tenido algún lío porque, como de la iglesia, vienen muchas personas de otras razas, de otras culturas. Casi todos son latinos. Y hemos tenido algún problema. Luego ya han visto que no, ¿no? Que no nos dedicamos a nada ilegal. Porque al final les hemos ofrecido a todos el producto, pero luego no se lo creen y no quieren consumirlo y no creen que esto da dinero. Pero ellos nos ven que vivimos cada vez mejor y eso les despierta mucho la curiosidad. Es cierto. Así que ese es un poco nuestro testimonio. Luego de esa vida, sí, yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer a Yaya Menja? Como ponen, perdón, mi amor. Como ponen las personas como a prostituirse porque uno no... ¿Sí me entiendes? Entonces yo tenía un poco de temor. Sin embargo, él siempre mostró esa transparencia, esa nobleza. Él prácticamente conociéndonos, me pasó sus claves del correo electrónico, del WhatsApp, de todo. O sea, un hombre totalmente transparente. Y demostrándome esa transparencia así, sabiendo que normalmente en nuestros países los hombres no son así, claro, ahí empezó a cultivar mi corazón. Y vine y disfrutamos un montón y todo. Y ahí le dije que sí, que nos íbamos a casar. Fue la boda de mis sueños. Siempre pedí la boda de mis sueños. Fue como Alicia en el París de la Maravilla. Fue espectacular. Y en el primer viaje que él estuvo cuando ya no estábamos casando, yo no pude estar porque con mis papeles ya se habían vencido y yo me había llegado la tarjeta de residencia. De su residencia. Entonces, se fueron para Italia, estuvieron en un crucero mediterráneo, ¿no? Espectacular. Cuéntanos un poquito. Sí, además fue el primer crucero que estuve con mis hijos. Ellos nunca habían estado en un crucero y yo pude darles un crucero a mis hijos. Es decir, la primera vez que han volado en avión, mis hijos han sido gracias a Multinivel, también el primer crucero. Crucero, al final, luego también en el siguiente viaje, ya cuando Noelia ya tenía sus documentos, pues también le tuvieron que hacer visado porque para entrar en Dubái, porque ella tiene pasaporte colombiano, aunque tiene permiso de residencia en España, conseguimos el visado para Dubái y nos fuimos a Dubái, que fue... Entonces, lo que yo quiero que, o nosotros queremos que entiendan, es que DXN es una empresa familiar. Es decir, tú te ganas un viaje en una compañía y te vas tú solo. DXN incluye a tu familia. Ya depende de ti, obviamente, pero incluye. Él se fue con sus dos hijos. Imagínense, le permitieron irse con sus dos hijos. Y los viajes que hacemos, los hacemos por los puntos que él hace, porque él siempre duplica sus puntos. Entonces, es maravilloso porque en el MLM se permiten viajar en pareja. O sea, te permite estar de luna de miel todos los años. Sí, yo veo que yo me doy cuenta que normalmente el lamento de la mujer es totalmente diferente al del hombre. Yo, por lo menos, yo soy muy diferente a ella, ¿no? Pero, sin embargo, yo veo que necesidades tiene ella. Ella necesita sentir el amor platónico de la luna de miel. A mí me da igual la luna de miel. ¿Sabéis lo que los hombres nos gustan? Comer y lo otro. El resto nos da lo mismo. Sin embargo, a ella no le da lo mismo. Somos diferentes. Y no es que seamos ni mejores ni peores. Simplemente nos complementamos. Porque yo cuando estuve con Leo Pacheco en su entrevista lo comenté. Cuando somos dos juntos y trabajamos de forma conjunta, que no es fácil al principio, porque sobre todo, a mí me pasó que me costó muchísimo delegar en ella, tener la confianza. Hoy en día ya edito sus propios vídeos, pero al principio pensaba que yo era el más chingón, que yo todo lo hacía solo, que yo era el que más sabía y nadie podía hacer lo mismo que yo y mucho menos mi esposa. Porque al final, por cultura, nos educan a ser machistas. Es muy difícil dejar de ser machista. Sin embargo, si lo logras como varón, puedes conseguir que te multiplicas. Porque ahora no somos como dos por dos o dos más dos o cuatro más dos. Seríamos cuatro por dos o cuatro por cuatro. Es decir, cuatro por cuatro son dieciséis y cuatro más cuatro son ocho. Nos multiplicamos porque ella conecta con ciertas personas que yo nunca conectaría. Y yo conecto con personas que ella nunca conectaría. Luego el hecho también de que seamos interraciales también ayuda mucho. Porque muchas personas de otras razas nos ven que somos mezclas de razas y culturas y eso genera más atracción. Pero lo importante es que cuando soy dos personas de sexo diferente y hay un matrimonio, la gente nota el amor y eso genera atracción. Y eso fue lo que me pasó con la familia Cantorán que yo los vi y de inmediato me llamó la atención porque es muy interesante ver una pareja ahí unida, trabajar juntos porque se complementa. Si ella, por ejemplo, tiene unos dones, él también tiene otros y obviamente al complementarse van a crecer mucho más y mucho mejor y vamos a poder ayudar a muchas más personas. Yo soy muy analítico porque he leído mucho, me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta entender la mente humana y de esa manera puedes comprender al prójimo, no solamente a tu esposa sino a todos los demás. Yo recomiendo que estudiar lenguaje corporal, fisionomía, neurociencia y os va a ayudar a entender y comprender al prójimo. Si tú entiendes y comprendes al prójimo es más probable que sepas qué darle para ayudarle, cómo escuchar, cuánto escuchar, cómo cerrar, cómo acompañar, cómo ayudar y de esta manera es como los emociones, yo le estoy enseñando todo lo que puedo pero ella a mí también me está enseñando porque ella tiene un punto de vista totalmente diferente al mío que es el de la mujer. Sobre todo me ayuda a entender a otras mujeres para hacer el negocio, ¿verdad? Así es. Entonces, como le íbamos contando en este testimonio, yo soñaba con conocer a Dubái y mis amigas se reían, se burlaban, jajajaja, Dubái tan costoso que es, impresionante, yo no creo que tú vayas a conocer y así me decían cosas y todo y uno a veces se cree en esas cosas que le dice y nosotros no debemos de creer en lo que nos dice, nosotros debemos de enfocarnos en lo que realmente nosotros queremos, nosotros queremos tenemos que andar siempre enfocado, no escuchar voces ajenas porque muchas veces la gente se ríe burlándose de ti quizás por envidia, quizás porque no quieren que tú no hagas lo que ellos no han alcanzado a hacer por diferentes cosas y el primer viaje no estuve, me quedé un poco triste, no podía dormir porque me hacía falta mi esposo y todo y cuando en diciembre, en enero, ya cuando dijeron Dubái, yo guau, el país de mis sueños, no lo puedo creer, saltaba, gritaba, era impresionante porque no lo podía creer y sobre todo el día que me llegó el visado de Dubái, eso lo publiqué por todos lados, yo como, sí se puede, sí se puede, eso está aquí, depende de ti, si tú quieres escuchar voces externas, obviamente no se va a poder, pero si tú te enfocas y sigues, obviamente, hasta que logres avanzar, depende de ti, lo vas a conseguir, lo vas a lograr. Síguense, todos de ustedes que estáis en Estados Unidos, no tengo ninguna duda que probablemente a la gran mayoría han tenido que hacer un esfuerzo tremendo para entrar en el país, algunos de forma ilegal, otros de otra forma, no lo sé, pero establecerse, conseguir trabajo y poder tener una vivienda y poder tener una vida digna cuesta un esfuerzo, eso es un éxito, es un gran éxito que ustedes han conseguido, pero una vez que has conseguido un éxito, ya no tiene importancia, ya lo has conseguido, tienes que ir a por el siguiente éxito, por el éxito es un camino, como se dice en muchos sitios y eso sí es cierto, y de esa manera, como mi primer éxito, obviamente, y más importante fue conseguirla ya, pero gracias al multimiel pude tener la plata y pude tener el conocimiento y el entendimiento para ir allí. A ver, espera un momentito, me voy a ver, Así es, entonces, lo que queremos dar a entenderle con nuestros testimonios es que de verdad, solamente es proyectarse, ser terco, perseverante, al principio quizás, ves, pero una luz lejana, súper lejana, pero poco a poco, entre tú más estés trabajando, entre tú más estés perseverando, poco a poco se va acercando esa luz cuando, ¡guau!, yo que me la imaginaba tan lejos y ahora que está tan cerca, ¡guau!, no lo puedo creer, y tú no te vas a querer quedar callado, menos te vas a querer quedar callado, porque estás viendo esa luz que antes te parecía imposible o difícil de ver. mire, mire, aquí estamos en un crucero, uno de los dos cruceros que hemos estado, él a veces me hace sorpresa, me sorprende con detalles, además de estar en el crucero, en el mismo crucero, como ven ahí, la botella de champán y la fresa, en el mismo crucero, por eso yo les digo, siempre es una luna de miel, porque DXN te permite obviamente hacer eso, algo diferente, cosas diferentes, cuestión de que como yo siempre digo, en lo que yo trabajaba y a veces también aún lo hago porque es mi pasión, no voy a poder lograr este lujo que me está dando DXN porque esto es un lujo, yo nunca pensé estar en esos sitios así. Y tampoco tener un marido que le regala una noche de pasión con fresas, helado y no echando de champán, vamos. Que ni yo mismo jamás pensé que se lo haría a una mujer, pero como ella, la amo tanto y estoy tan orgulloso de ella, sobre todo por su espíritu de superación. Como, yo creo que la veo editando un vídeo y digo, qué bien que por fin alguien hace lo que hago yo y me va superando porque las confidencias que da a ella, le prefieren a ella que a mí porque ella es mucho más cariñosa, es mucho más, es latina, al final la forma de comunicar es mucho más amorosa. Yo soy muy frío. Y él es el sabio, yo soy el amor y él es la sabiduría. Como ese, nuestra líder Maite, en la sal y la pimienta. Eso es. Bien. Bien. Positiva. Aquí. Aquí estamos en... Aquí estamos en Malasia cuando se hizo el 25 aniversario de XN, que también doblé, doblé y que la verdad vino mi hermana también porque también calificó. Aquí estamos mi hermana, mi esposa y yo y fue un viaje maravilloso. Ella es la tercera vez que yo iba a Malasia, que también es muy bonito y ella pues también era la primera vez que lo vio. Estuvimos en Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Ay, Tailandia, maravilloso. Nos dimos masajes en Tailandia, nos llevaron a un crucero. Bueno, fue un viaje espectacular. Todos podéis, no importa lo que tardéis, incluso rima, podéis, tardéis. Lo importante es llegar, es decir, mantenernos motivados. Es normal que haya momentos de bajón, ahí es normal que haya momentos de desesperación porque la vida al final siempre atrae problemas que hay que solucionar, pero al final te tienes que convertir en un experto en solucionar problemas porque lo que no puedes hacer es desistir de conseguir tus sueños porque queramos o no, vamos a seguir trabajando toda la vida o lo haces por tus sueños o lo haces por los sueños de otra persona. Entonces, todo es posible, no hay límites realmente. Hay testimonios de personas que, aunque no sean de multinivel, personas que son minusválidas y han conseguido récords, han conseguido, yo, a mí me gusta mucho un programa que creo que todos conoceréis que es Go Talent en el que ves personas que tienen unos talentos sin embargo tienen minusvalías, por ejemplo, pero han insistido y han creado y han desarrollado su talento. Todos ustedes tienen talentos inmensos, desarrollenlos, fórmense, crezcan, crezcan, aprendan. Aquí estamos en otro, yo creo que fue el último viaje, ¿verdad? Sí, aquí hay varios viajes. Aquí hay varios viajes. Sí. Es que en cada viaje estamos como en tres o cuatro países de interés. Sí, hay viajes que son de varios países. Aquí estuvimos en los Ciordos, estuvimos en Noruega, Suecia, Finlandia y también en Alemania en un puerto, nos llevaron en ese barco tan grande y la verdad es que esto es en Eslovaquia, en un campamento de líderes. No os perdáis ningún campamento de líderes, de verdad os digo, es súper importante, pero vais a mantener la motivación, vais a mantener el contacto con líderes, vais a tener personas que os van a enseñar mucho, ¿no? y llegará un momento y que seréis vosotros los que crearéis y seréis los ponentes de esos eventos y querréis que toda vuestra gente vaya y les vais enseñando. Aquí conocimos a Edilia. ¿Cómo estamos conocidos a Edilia? Bueno, no porque mira la hora que... Ah, vale. Igual, conocimos a Edilia, es una mujer extraordinaria, lo primero que hizo fue arroparnos con su amor, es una mujer súper noble, súper humilde y así mismo viene su generación, ya está hasta la tercera generación, ¿no? Sí, sí, es bonita. Su tercera generación ya está trabajando en ella, es una mujer de admirar, de aprenderle muchísimo porque es una mujer muy noble y transmite solo amor y ganoderma. Aquí estamos en Enlovaquia, el campamento en Enlovaquia me marcó, fue como un encuentro espiritual, cuando yo salí después de esos tres días del hotel me puse a llorar, yo no, como una niña, yo no me quería venir de Enlovaquia y ustedes no pueden perder los campamentos, son maravillosos, son excelentes, te dan una motivación pero impresionante y además tú compartes con personas de todos sitios, personas humildes, personas súper sabias, personas súper transparentes y que hay muchísimo que absorberles como esponja y personas que no son de nuestra red, personas que son de nuestra red pero hacen contactos diferentes y conocen gente y culturas diferentes. Sí. Y al final pues esto es conseguir calidad de vida. Yo os puedo decir que en mi vida empresarial ha habido veces que he ganado mucho dinero pero era un esclavo igual que ella y no tenía tiempo y ahora sabéis que cuidamos de nuestra madre y tengo tiempo para cuidarla de ella. Me levanto a las mañanas normalmente cuando mi cuerpo me dice levántate yo me levanto y me acuesto cuando quiero también y me he hecho siestas todos los días. Es una forma de vivir totalmente diferente. Voy al gimnasio, ahora he empezado otra vez, con esto el COVID no hemos podido. Es decir, puedes pensar en ti y en tu familia más que nunca y la plata pues va viniendo cada vez más. Llega un momento que ya no te preocupas de que no te va a llegar al fin de mes. Yo me acuerdo cuando iba a echar gasolina o gasolina en el depósito yo echaba siempre 10 euros que son como 12 dólares. Ahora ya siempre lleno el depósito y no tengo que andar preocupándome. Ese pequeño detalle te hace ver un poquito que cuando tienes problemas económicos es muy malo, ¿no? Y realmente si elegimos la empresa adecuada y de XM de verdad que yo no sé la experiencia que tienen ustedes en ventas de multinivel. Yo estoy en muchas empresas que siempre me ha ido muy bien gracias a Dios pero nunca ninguna era tan sólida como esta y tenía un producto tan bueno que todo el mundo todos los meses consume, ¿no? Entonces Exacto, sabemos que tenemos un producto que todo el mundo consume. Por ejemplo, a mí no me gusta el café pero me encanta el chocolate me encanta el té. Hay personas que no les gustan el café pero les gusta el chocolate o les gusta el té así que tenemos para todo y eso es lo que tenemos que pensar en cuántas personas yo me voy a enfocar a ayudar o cuántas personas utilizarían mi producto porque mi producto quizás lo pueden comprar en otro sitio pero en otro sitio no les pagan por consumir mi producto en cambio en mi empresa les pagan por consumir mi producto entonces tenemos que saber probablemente en la mejor zona del mundo para hacer venta directa estáis en Estados Unidos los que estáis en Estados Unidos y el que no esté en Estados Unidos tendrá familia en Estados Unidos o amigos la renta per cápita que tiene Estados Unidos normalmente de media es mucho más elevada que en toda Latinoamérica más o menos como en Europa andamos con un estilo probablemente Europa también es una buena zona sin embargo el europeo en Europa no hay tantos latinos como puede haber en Estados Unidos es más fácil que haya más latinos allí y es más fácil desarrollar en Estados Unidos dificultades va a haberlas sin embargo yo os garantizo que estoy totalmente seguro de hecho yo estoy empeñado y ya tengo un diamante en Nueva York y estoy inclinado en otro sitio en otro sitio también tenemos que conquistar los latinos Estados Unidos y podemos hacerlo llegará un momento que habrá yankees que no se hablarán en español que están haciendo deciciones como en su viejo o en órgano gol también van a ir viniendo aquí poco a poco es cuestión de tiempo y los que perseveren y los que continúen serán los que en un futuro más cercano o más lejano serán los líderes de ese país no es nada raro pensar que debajo de ustedes dentro de 5 6 o 8 años 100.000 200.000 o 50.000 personas y de verdad les digo que con esas cantidades de gente se puede ganar muchísima plata sobre todo si esa gente está en Estados Unidos porque tiene un poder adquisitivo así es así que ya están ustedes realmente hasta dónde quieren llegar cómo quieren llegar qué objetivo tienen y no trazarse quizás de primero el objetivo que me quiero ganar tanto eso está muy bien pero si te enfocas más en la gente si eres más humano obviamente el dinero te va a venir por añadir así es que miren como ven DXN nos da tiempo para absolutamente todo yo estoy en grupo de danza antes del confinamiento estaba en grupo de danza estaba con los niños estaba en grupo de teatro y por qué porque tenía mis tiempos para todo en la mañana le dedicaba tiempo a DXN y en las tardes estaba con el grupo de danza o con el teatro y así tú mismo puedes manejar tu tiempo qué tienes que hacer agendar es muy importante agendar de cuánto tiempo le quieres dedicar a tu compañía si tú le dedicas dos horas tú sabes que así mismo vas a cosechar dos horas si le dedica el primer año cinco o seis horas tú sabes que así mismo vas a cosechar las horas que has invertido en cuántas personas obviamente no puede ser una tantas horas tienes que dividir organizarte las horas o el tiempo que le vas a dedicar a esa persona para que más adelante puedas adquirir una rentabilidad igual hay personas que te van a hacer perder el tiempo porque hay de todo sin embargo obviamente tienes que mirar si esa persona te va a absorber el tiempo y no te va a ayudar a crecer mejor desecharla con sabiduría y seguir avanzando hacia otras personas hasta que consigue un líder como tú bien fijaros aquí más o menos nosotros hemos trabajado mucho con reuniones en casa una cosa que no se hace normalmente en España a los españoles no les gusta llevar a nadie a casa y yo os juro por lo que queráis que a mí me ha costado un grandísimo esfuerzo que esta negra me llenaba la casa de gente pero al final me he tenido que acostumbrar porque obviamente al final llega un momento que he tenido que adaptarme a esta situación que también ha sido una situación que ha sido beneficiosa para el negocio exactamente porque por ejemplo YouTube le iba muy bien en YouTube le venía gente pero YouTube ya estaba un poco quemado porque ya toda la gente que venía era afiliada y está bien a nosotros nos encanta ayudar a la gente no importa que no sea de nuestra red sin embargo ustedes se imaginan atendiendo a 20 personas a la semana que no sean de su red que está haciendo ahí usted perdiendo bastante el tiempo entonces obviamente queremos avanzar en cuestión de porque algo que yo nosotros siempre decimos queremos avanzar no solamente en el amor como pareja sino obviamente que la gente note ese avance que nos vea triunfando que nos vea que estamos haciendo cosas diferentes bueno ya la gente sabe que somos unos viajadores natos que viajamos más o menos 5 veces al año eso ya la gente lo sabe ahora que más vamos a demostrar tenemos que demostrar más aunque usted sabe que la gente mantiene mirándonos observándonos y esto es que y esto es que y para nosotros avanzar tenemos que hacer cosas diferentes quieres algo diferente haz cosas diferentes entonces queda lo diferente reuniones en casa ¿a quién no le gusta ir a su casa? a tomarse un café todo el mundo le gusta ir a su casa entonces nosotros hacíamos un poco de estrategia de hacer unas mascarillas o de también viajar a otros sitios para hacer reuniones en casa porque eso también lo estamos inculcando a otros líderes de la red de él y de mi red aquí estamos también en nuestra casa y así sucesivamente tenemos que siempre hacer cosas que los demás no están haciendo siempre es curioso pero tengo varios líderes en mi red que hacen lo mismo que yo hacen canal de youtube cogen tengo un líder que se fue a nueva york un líder diamante en mi red que has conseguido un diamante en nueva york en segunda generación y cuanto más hagas tú alguno de tu red hará tanto como tú con suerte entonces tienes que hacer muchísimo 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 más que todos los demás y de esa manera darás ejemplo con tus acciones y con tu testimonio es la única manera de que realmente tengas seguidores que hagan lo que tú quieres que haga lo que nunca harán ellos lo que no te van a hacer no te ven a hacer a ti y eso sí que si no te ven a hacer nada ellos van a hacer menos que nada y entonces mucho lo harán aquí está en Brenda también Leo Pacheco que nos llamó nos preguntó y aquí estamos colaborando con ustedes pero dentro de un año uno de ustedes nos llamará a nosotros o llamará a Brenda o llamará a Leo Pacheco porque ha subido de rango pues para que dé una charla a su gente y de esta manera vamos creando una unión y un trabajo de ejemplo y luego hay que hacer también testimonios de éxito que la gente vea que tú estás haciendo cosas realmente porque si no te ven testimonios de éxito realmente no van a ver si tienes éxito o no y no es por fanfarronear ni por demostrar a los demás lo que estás consiguiendo sino simplemente para que la gente vea o hay que hacerlo de una manera un poquito humilde realmente no siendo como diría yo activo porque no es la cuestión sino simplemente que vean que se va a notar hay que decir que se va a notar exactamente hay veces muchas veces nosotros no tenemos que decir sino que la gente ve se nota realmente si estás avanzando o no porque pueden decir uy no es que Pacheco hace tiempo me está hablando de esa empresa y no lo veo no viajar no tiene carro está siempre en su casa no se le ve por ningún sitio no da ninguna conferencia este hombre no entonces para nosotros obviamente que la gente note que la gente vea tenemos que hacer trabajar actuar y haciendo siempre cosas diferentes siempre tratando de hacer cosas diferentes porque si la gente por ejemplo llegó un tiempo que yo a veces me metí al Facebook y todo el mundo está dando clase de cocina con los productos de The Kitchen está estupendo está muy bien pero yo no me voy a poner a hacer recetas de cocina con The Kitchen si ya muchos están haciendo yo voy a hacer la diferencia y me voy a a enfocar en el área de la estética de la cosmética pero no haciendo nutricosmética sino realmente con la estética haciendo cosas diferentes realmente ahorita ya está pasando la pandemia yo ya tengo programado que el mes de septiembre como acá en verano acá ya estamos en verano no se trabaja normalmente la gente todo el mundo se va para sus vacaciones entonces cuando regresen de vacaciones en septiembre ya tengo planteado planeado como volver a activar mis reuniones en casa obviamente con prudencia pero es la forma que porque ahorita YouTube Facebook todos están saturándose saturándose y nosotros queremos romper esa diferencia es más fácil crecer hoy en día en tu territorio geográfico pero 10 kilómetros en la redonda o 2 kilómetros en la redonda probablemente todos viváis en aglomeraciones donde hay muchas viviendas que online por ejemplo todo el mundo está online entonces si todo el mundo está online ya tienes que competir con todos exacto cada vez no vais a ver menos en YouTube yo estoy buscando otras estrategias tienes que hacer lo que no hace la gente innovando estas son cosas que os digo para que os deis cuenta es decir igual es mejor volver atrás y empezar a trabajar en la calle y la gente que conoces cerca en vez del online el online está bien para que tengas algo de presencia y tengas un canal la gente vea pueda aprender pueda formarse y tengas una visibilidad online o adaptarte a nuevas redes sociales es decir ir viendo cómo se puede trabajar pero tienes que diferenciarte y tienes que ser tú tu propia marca está bien promocionarte exactamente y hay muchísimas estrategias por ejemplo nosotros no sé bueno no sé si alguien anteriormente nos había visto nosotras con la pandemia yo me volví súper che a cocinar súper rico a hacerle tartas a mi esposo bueno ¿qué no hacía? me volví una experta sin embargo esa experta obviamente se le ha notado en mucho volumen y ¿cuál es la estrategia que estoy manejando ahorita? ahorita hemos empezado hace como 15 días el gimnasio me estoy haciendo amiga con todo el mundo estoy hablando con todo el mundo y obviamente ¿cuál es mi estrategia? ganarme esas personas entonces me estoy tratando de meter en los grupos de la mañana para poder interactuar con esas personas y luego conquistar esas personas para mi conveniencia que obviamente es de XN y la conveniencia de ellos pero todavía no lo saben les conviene pero no son conscientes de esa realidad exacto algunas personas ya les llevé algunas muestricas de café y tú ay qué rico ay qué chévere y me manda al baño y yo así bueno vamos a hacer una cosa porque es que nosotros si empezamos a hablar no paramos y es muy tarde ya si queréis hacernos algunas preguntas voy a creo que están abiertos podéis hablar ¿verdad? le vamos colocando al que levante la mano el que quiera hacernos una pregunta o en el chat o en el chat la familia ya la familia la familia ya esa activa es que a veces le damos al botón pero no le de seguido para bien tienes que dejarlo o pensar si están un poco listo familia Cantoran hola me da mucho gusto verlos así virtual yo ya los había visto pero me da mucho gusto de tenerlos así presentes aunque sea así de virtual mi nombre es Arnulfa Castillo él es Verulo Cantoran mi esposo estamos haciendo el negocio juntos y pues vamos a echarle ganas ahorita ya somos diamantes los dos y vamos para adelante y yo les quiero hacer una pregunta a los dos ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que ustedes como pareja han tenido que afrontar? mi ego yo soy muy egocéntrico mi ego yo me siento vamos yo soy no tanto como Dios pero vamos justo detrás del bollo tengo un problema muy grande de ego ¿por qué? pues no sé quizás porque estás toda la vida luchando solo yo no tengo sponsor a mí no me tiene que motivar nadie yo me motivo yo solo porque creo tanto en mí que todo el mundo me sobra entonces para mí mi problema ha sido ese no sé ya qué diría ese y obviamente nosotras las mujeres o al menos yo soy un poco muy soy o sea me gusta mucho muy creativa entonces yo quiero hacer cosas pero las quiero hacer con él ¿sí me entiende? y él no, 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 no yo eso no yo por eso no me aprecio ¿sí me entiende? entonces ha sido eso su ego y a mí el miedo el temor porque como él es tan sabio obviamente me costaba seguirlo y cuando traté de seguirlo cuando traté de seguirlo eso y todavía lo seguimos teniendo que yo no hacemos esto así hacemos esto así porque yo trato soy muy creativa pero él hay días que se presta y otras veces tiene fijaros fijaros hasta qué punto tengo problema con el ego que lo tengo bastante controlado es que nunca se controla del todo porque al final es parte de ti que también te ayuda a superarte en la vida ¿no? porque al final el ego lo puedes caminar para crecer o lo puedes caminar para destruir porque no dejas crecer en pareja hay que tener mucho cuidado hay veces que me vienen diamantes de mi red o ella con ideas y me dice ¿dónde se le ocurre este ego? a mí me digo ¿qué idea más buena? fantástico adelante pero no la hace pero yo es imposible que le funcione pero a veces funciona porque esto es como la historia de la abeja que yo no crea en algo no quiere decir que no vaya a funcionar es mejor animar a esas personas a no ser que sea una barbaridad pero normalmente las ideas más absurdas son las que a veces funcionan entonces hay que apoyar a todo el mundo siempre que sea algo honesto algo que sea justo y algo que sea obviamente positivo ¿no? venga y en los vídeos ¡uy santo Dios bendito! le decía yo porque él es muy bueno para improvisar pero es que él es bueno para improvisar yo no soy buena para improvisar yo tengo que tener un guión y saber cómo ¡ay santo Dios! repitamos yo no he dicho esto bien le decía yo repitamos no, no, no no, no no, no me saca de quicio yo improviso cualquier cosa inmediato no me importa el tema quizás sea por todo lo que ha leído y todo lo que ha investigado y ella tiene que leerlo y repasarlo y saberlo y luego todo lo que prepara no dice nada y también improvisa pero me siento más segura me siento más segura preparando necesitas sentir pero bueno y entonces ya ven tenemos nuestras cositas y hemos sido nuestras cosas pero es súper chévere porque ay usted a veces ven como ese ese detrás de cámara como ese ve chistoso pero ¿por qué? no puedo repetir ¿por qué? pues no o sea es detrás de cámara y a veces lo busca montar y yo le digo no, no, no vamos a montar ese detrás de cámara pero sí muchas gracias por su respuesta muchas gracias gracias a ustedes ¿alguna pregunta más? ¿alguien más tiene una pregunta? a ver yo soy muy impaciente cuando quiero algo lo quiero ahora sí a ver ¿alguien más quiere preguntar? me he cansado Leo ¿tiene una pregunta? yo no tengo pregunta yo solamente tengo por dar felicitaciones por ese sacrificio que han hecho Teo y Dios mío yo no sé con esa esposa que te apoya a cada momento tienes que ahí cogerla suave suavecito porque y entonces ¿cómo hacemos? pero mira es el amor cuando amas a alguien de verdad es lo que sea por esa persona pues sí pues sí pues sí ah mira cópiate y ese amor ya todo está hecho pero 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 sí lo que quiero decirles es Noel y a Teo este felicidades por esa gran pareja que son por esa vida como la llevan este por todo el éxito y muchas gracias por ese sacrificio que han hecho hasta ahora a los dos de la mañana creo que ya es y a mí no me aceptaron a mí no me aceptaron a esa hora si no era más temprano pero y no nos hemos dado cuenta que no sabíamos que tampoco lo habíamos aceptado nos hemos despistado todos bueno la próxima nos engañó una equivocación que lo estamos esperando a las 7 de la noche yo ya estaba desinfullando por ahí no no yo le digo que no 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 luego lo está escuchando a Brenda con esa voz tan dulce que tiene vamos a hacerlo vamos a hacerlo ¿qué vas a hacer? no la verdad pero bueno es muy impresionante de verdad valoro mucho que hayan compartido su historia y su testimonio con nosotros nosotros como les comenté nosotros todos estamos como en los primeros pasitos desde que viene y también le agradecemos mucho a Leo que nos apoye nos ayuda mucho pero de verdad ustedes esta historia ha estado muy bonita me encantó porque estuvo muy muy real me encanta ver unos líderes así como ustedes que también tienen una vida como nosotros a veces uno yo pensaba que Teo todo era perfecto porque yo veo esos videos que él busca toda esa información y yo digo ay Dios mío de dónde sacó este tema de dónde sacó toda esta información y como el video que estaba comentando Leo Pacheco cuando te entrevistó de las diferentes compañías yo me quedé yo dije definitivamente que él tuvo de verdad que te admiro te admiro como buscas toda la data que buscas para podernos enseñar y ayudarnos a todos y hay algo que no te hemos contado cuando recién nos casamos él le preguntaban algo y él si no lo sabía tenía que sentársela en el computador y como que se lo olvidaba que tenía esposa dos de la mañana tres de la mañana y me tocaba obviamente utilizar mis dotes de mujer a veces ya no me funcionaba no, no, no me encanta la naturalidad de usted de gracias de verdad todos realmente somos iguales y todos realmente podemos conseguir lo que queramos pero hay veces que no todos estamos dispuestos a pagar el precio porque las dificultades van a venir yo tengo una vida también con muchos problemas con mis hijos con no sé qué si yo os contara porque al final el tema de los hijos cuando son adolescentes nunca van a hacer lo que tú quieras jamás como yo no lo hice cuando fui adolescente cuando fui adolescente vamos mis hijos son como caporecitas rojas comparado con lo que yo fui entonces realmente sí, sí porque al final todos tenemos un lado oscuro o hemos hecho cosas que no debíamos esto es normal que quiere decir que la perfección no existe lo que existe es la búsqueda de ser que había un poquito mejor ¿no? y al final yo tengo un divorcio y es horroroso un divorcio arruina es parte de tu vida aunque tengas hijos siempre hay problemas lo ideal es hacer las cosas con cariño con amor hay que aprender hay que formarse y eso así es ninguno tiene preguntas aproveche Beatriz ¿tiene alguna pregunta? por aquí está Beatriz deja ver está Beatriz está Beatriz que es mi sponsor no Benjamín el Águila tiene una pregunta sí ¿ahí dónde está? acá delante Benjamín yo por ejemplo a mí me ha costado un esfuerzo tremendo a mí me cuesta mucho vestirme bien ay oh eso es lo otro yo le veo ahí al Águila 5 cómo está vestido ya leo pachique bueno ya no digo Lino y Umaña Lino y Umaña vamos tremendo está como un como un figurín como un empresario a mí me da igual ese es lo otro que también es una lucha que mantengo por él vea le antes le planchaba su ropa súper bien cuando yo miraba tenía la que no estaba planchada la que estaba recién la otra vez está con camisa raya y pantalón acuado y yo ¿qué más da? le da igual uno tiene está con calcetín y rosa y otro ro le da igual no me importa a mí eso a ver mi amor a ver si consigues soltar el micro entonces yo tengo que estar pendiente para vestirlo no conseguimos soltar el micro ahora Benjamín ¿qué tal es tu micrófono o no? si le das el micrófono ay ahora ay perdón ya dale águila ahora sí ahora sí ¿verdad? sí ok no pues me alegro mucho y estoy súper emocionado de que hayan apartado un ratito de su tiempo para compartir su bello testimonio experiencia que tienen en la compañía ¿verdad? bueno yo tengo una pregunta si el canoderma a ustedes les ha ayudado en forma de salud o ¿por qué ustedes ingresaron a la compañía de DXN? una pregunta muy interesante y te explico por qué yo no he estado enfermo nunca ahora bien si no hubiera tomado canoderma probablemente hubiera estado enfermo pero cuando tú no has estado enfermo nunca y tomas canoderma durante mucho tiempo y no enfermas de nada yo por ejemplo antes sí todos los años tenía una gripe hace como seis años o siete que no tengo una gripe una gripa ¿no? este es uno de los problemas de todos los productos que mejoran la salud si los tomas y no te pasa nada piensas que no te pasa nada porque no te iba a pasar nada no te das cuenta que no te ha pasado porque estás tomando eso el que está enfermo y mejora ve el resultado y aún así gente que deja de consumirlo pensando que ya se la ha solucionado para toda la vida no existen soluciones para toda la vida sí existe la manera de prevenir para toda la vida consumiendo esto yo empecé en el negocio porque me parecía un producto muy bueno con un precio muy razonable y me parecía una empresa muy sólida yo en ese momento no necesitaba ganar dinero ni me interesaba ganar dinero porque ganaba muy bien sin embargo luego fíjate que ha sido mi salvavidas realmente y no el día dentro del multinivel pues porque porque yo la presioné pero yo sí tenía un problema de salud yo no podía dormir yo no mantenía súper inflamada hinchada una roncha horrible tenía una alergia espantosa tenía hongo cándida también tenía hongo cándida y él a mí no me gustan las cápsulas y él todas las mañanas mi zumo de naranja con un montón de cápsulas mi zumo de naranja con un montón de cápsulas todas las mañanas obviamente yo me las tomaba porque hacía el deber de llevármelo a la cama y obviamente yo bueno si no no se las toma si no no me las tomaría y igual cuando menos pensé yo ya podía dormir súper bien cero alergia no podíamos intimar bien por el hongo cándida cuando menos pensamos ya éramos totalmente libres podíamos hacer hasta todos los kamasutras y todo sin ningún problema y eso aquí no le gusta vamos esto es normal está muy bien todo bueno y eso y eso a mí o sea me ayudó un montón ahorita estamos tomando 4 GL 4 RG estamos tomando 4 milenas de león estamos tomando 10 estilulina y 2 córdice y ese es nuestro mantenimiento para mantener nuestra salud hay muchas personas que están en DXN y no están tomando los productos luego se enferma o tienen cosas graves y dicen es que yo tomaba si tú no tienes tu rutina o tu protocolo de todos los días apenas te levantes tú tomas tu dosis obviamente cuando menos piensas vas a apagar las consecuencias de alguna alteración que tengas porque sabemos que todas las comidas que nosotros comemos son ácidas y nuestros ganodervas o nuestros cafés son alcalinos lo que hace es regular si fijaros y voy a responder a 5 un poco más no lo hago por salud y quizás tampoco ni lo hago por dinero porque yo sé que podría ganar dinero con cualquier cosa siempre me ha ido bien económicamente ahora bien y siempre lo han buscado para pagarle a mí me ha venido presidente de otras compañías para ir con ellos cuando han empezado varias veces ahora bien a mí me apasiona ayudar a las personas no os podéis ni imaginar el placer que me produce tener el poder de poder ayudar y salvar vidas hay miles de personas en mi red que hoy están vivas gracias a que yo hablé del XN en su día y otro habló con otro y otro habló con otro hay personas vivas que me han agradecido gracias al XN estoy vivo os imagináis ese poder para mí es lo más importante el dinero si no es de una manera de otra la ganas y si no tomas ganaderma pues tomas ganaderma de Amazon pero al final lo importante es la compañía que hay detrás la calidad del producto y te ayuda a aprender a ayudar a otros es mágico a mí me parece mágico y es tremendo como verlo a él cuando la gente lo llama o le escribe sus testimonios que ha tenido el resultado con los productos si son por ejemplo testimonios graves él se pone a llorar como un niño pero de gozo de alegría de saber que pudo ayudar a mucha persona a mí por ejemplo yo soy muy sensible claro tengo dos hijos al tema niños yo el tema niños no puedo y ha habido niños que tengo varios casos de autismo que con mis consejos y con los productos de ganaderma han mejorado de una manera impresionante sin medicamentos eso es una locura tener ese es muy fácil con nuestros productos y con cuatro cosas más es muy fácil el problema es que ¿cuál es? a lo que yo me enfrento todos los días y me hace sufrir hoy he estado sufriendo sobre eso hay gente que no te cree yo tengo amigos míos que no me creen y tengo amigos que se han muerto porque no me creen y no me han hecho caso eso es lo que más me hace sufrir pero al final es una decisión de ellos y tenéis que acostumbrar y tenéis que seguir buscando aquellas personas que te escuchen y comprueben si yo tengo un amigo con cáncer que le he mandado vídeos de médicos que hablan de ganaderma me dice muy interesante y no lo compra y no lo consume no sé si se va a morir o no espero que no pero es posible que falle esto y no me ha hecho caso y esa amiga mía no me cree eso es lo peor de todo pero bueno igual así no te crean tú sigues siendo el producto del producto porque vas a hablarlo con más autoridad vas a ver muchos resultados y obviamente lo estás comprobando en ti mismo y si lo estás comprobando en ti mismo aún así no tengas nada pero de todas maneras te da energía te mantienes sano bueno hay un tema importantísimo para los hombres por favor las mujeres taparos los oídos ¿puede ser? para la vida vamos aumentas tu potencia sexual como un chaval de 20 años este es maravilloso esa es la vitalidad de un hombre pero es que a la mujer le aumenta el deseo porque su sistema hormonal es muy delicado el morinci con el macabita y con el ganoderma y con la espirulina se ha regulado la tira y se ha regulado su sistema hormonal y tiene más ganas que eso es muy bueno ¿tienes la cara? sí hombre bueno vamos a hacerlo ya porque ya es mi carrera ahí Sandra tiene la mano levantada Sandra Yepes Sandra Yepes de Colombia ay qué bueno Sandra hola hola Noelia ¿cómo estás? qué gusto saludarte me encantó eso de Kamasutra y todo mejor te irán saludos Teo ¿cómo estás? qué gusto qué gusto cómo verte a ver tengo una preguntita para Noelia y es la siguiente tengo un hijo de 17 años tú sabes que a esta edad tiende mucho a salirle los puntos negros espinilla barro y todo eso ya le he hecho mascarillas de espirulina también le estoy aplicando el titri este el jabón ganochi también lo usa muy bien me gustaría como que me dieras un titito no sé de pronto algo diferente a lo que yo estoy haciendo ¿él está tomando ganoderma? sí vale entonces en este caso te tocaría ya como utilizar un poco diferente como el aloe vera que tú sabes que es excelente para desinflamar no sé si le hace esfoliación de 3 en 1 o de allá no está el 3 en 1 estás en Colombia ¿verdad? está el chimocha el chimocha ajá sí esfoliación con el chimocha y luego le aplicar el aloe vera y la agua de manzanilla espectacular para desinflamar el aloe vera disculpa el aloe vera le quita uno la conchita y se la aplica directamente así lo corta lo dejas en agua y también le puedes dar le puedes echar en el cocochi o en el café lo licúas y le echas aloe vera espectacular lo dejas en agua de un día para otro para sacarle todo ese amargo y ahí sí lo puedes partir y aplicárselo directamente para que le cicatrice y le limpie bueno muchas gracias noelia con tu pondré en práctica saludos fue muy chévere chévere la charla el testimonio todo bueno muchas gracias aquí estamos para compartir con ustedes nos despedimos gracias nos despedimos no están pesando las pestañas se nota estaremos en otra ocasión estuvo muy muy bueno gracias andri bien